¡Ajá! 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 Hay quien dice que no eres Hay quien digo que no es Y yo la rido a cualquiera Aunque tú quieras creer Lo que traigo es la verdad, yo tengo la esencia pura, herencia de mi cultura, con años de trabajar, yo tengo la masa dura, que tengo que apacinar, y no se puede negar, que el sabor está presente, cuando quieres celebrar, que es lo que vive la gente, cuando escuches mi compito, no tengo la agua segura, que el sentimiento apunto, a todo va a contagiar, y bailarán, y gozarán, y hasta se volarán, pero va a la siguiente vez, señores, sabor suiza ojo, namesa, sabores suiza ojo, sabores suiza ojo, que el color está presente, cuando escuches mi compito, a todo va a la, que el vino se opina, y no se puede negar, ¡Ajá! Soy un saogo Que baila de este brito, salvo, como son Que te mueva el asunto ¡Ajá! ¡Sajá! ¿Se puede a la cabeza? ¡Malísima! ¡Migual, Maris! ¡Muchas! ¡Ajá! ¡Muchas! 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 Soy un saogo No me dice a hueva Que no más como tres britos Oye, vente, vente Te voy a decirte a ti Que lo que trae cuenta Que lo que trae cuenta Que eres un saogo Soy un saogo Que te da, vente, vente Te voy a decirte a ti Que lo que trae cuenta Que lo que trae cuenta Que eres un saogo Oye, vamos, perfecto tema, recorrido, comenzamos, en el arte, baila, 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 baila. Oye, vamos, perfecto tema, recorrido, comenzamos, en el arte, baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!